Paraguay a la Bamba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Baraguay a la Bamba, Baraguay a la Bamba Se necesita una poca di gracia Una poca di gracia per mi partida Y arriba, y arriba Baraguay a la Bamba Baraguay a la Bamba, Baraguay a la Bamba Se necesita una poca di gracia Una poca di gracia per mi partida Y arriba, y arriba Ay, arriba, y arriba Por chi seré, por chi seré, por chi seré Baru, 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 baru ¡Ay, ay, ay!